La serenad del día de cariño en Guadalajara, un saludo para Jepi, salvamos la subida, hay que ser mi hermana. ¡Vamos y no recuerdo que la habitación se acuerda a todos! Dos años sin tequila, me alcanzan para olvidarme, y no hay por qué preocuparse. Todo se acaba en la vida, estoy consciente que un día no se tendría que acabarse. Sé que hay uno en el cariño, que me han bajado tus besos, pero que no llevo. Quiero seguir tu camino, ya tengo el detenido que me ha tocado suerte. Como todo un perdedor, entre copas de licor, me voy a arrancar tus besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!